Bonita muchacha hermosa, la de los ojitos negros Quisiera estar a su lado, a decirle que la quiero Y quien sepa que por ella, en cualquier terreno muero Pues cuando va caminando, le voy siguiendo sus pasos Con la esperanza que diga, estrechame entre tus brazos Para calmar los dolores, producto de mis fracasos Bonita muchacha hermosa, que linda te estas poniendo Vas creciendo muy a prisa, como el árbol en el huerto Quisiera yo ser tu dueño, pa' andar en tus pensamientos Pues cuando va caminando, le voy siguiendo sus pasos Con la esperanza que diga, estrechame entre tus brazos Para calmar los dolores, producto de mi fracaso Vengas a quedar conmigo chiquitita Quédate conmigo esta noche, te invito una copa Te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche, y compartamos juntos Su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas, a ver quién cuenta más El que gana, destapa la champaña Se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar Ves aquel lucero, que brilla en el cielo Es el que concede, los tres deseos amor Ayer yo le pedí Esta noche viniera, si conmigo estuvieras Si conmigo estuvieras, y dijeras si Y al buen lucero, pidele tres deseos Mientras yo te admiro, y te repito que te quiero amor Ayer yo le pedí Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Y nos vamos, salimos guapagos Hoy nos vamos Un acordeón muy alegre, bajo sexto norteño Un mes y cuatro devotes Para esta pena y que tengo y que me toquen un guapango A bailarlo bien contento Si es que fue lo que más quiero No me moriré por eso Guapangueando, guapangueando Guapangueando, guapangueando Con mi sombrero en mi sombrero en la mano Guapangueando, guapangueando Guapangueando, guapangueando Guapangueando, guapangueando 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 Yo me olvido Que se desgaste en mis botas Bailando con mis amigos Guapangueando, guapangueando Con el sombrero en la mano Guapangueando Me olvidando, me olvidando Guapangueando, guapangueando Me olvidando, me olvidando Guapangueando 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 Guapangueando